Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer, hoy desde Segovia, desde la Real Casa de la Moneda de Segovia. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Aquí nos encontramos en la entrada principal de la Casa de la Moneda. De Segovia. Amigos, la Real Fábrica de la Moneda, aquí en Segovia, se encuentra muy cerquita del Alcázar de Segovia. Allí lo tenéis. En un entorno maravilloso. Se trata de dos patios. El patio alto, donde se encuentra el museo, y el patio bajo. Donde se encuentra la fábrica. Es la primera fábrica mecanizada de moneda fundada por el rey Felipe II en el siglo XVI. Concretamente en el año 1583 comenzó su edificación. Aquí estamos en el patio de canales, por donde vemos que entra el agua que se extrae del río Eresma. El cual viene a pasar por aquí, por estos canales, para aprovechar la fuerza hidráulica. Los canales que conducían el agua dentro de la Casa de la Moneda han variado su forma a lo largo de la vida activa de la fábrica, dándose los cambios tecnológicos de cada etapa. Todo el canal estaba construido en madera de pino de balsain, con refuerzos de hierro. Lo dividiremos en dos partes. La primera, el canal de entrada, que es el que hemos visto, o canal madre, que recibe las aguas del río Eresma. Estaba situado enfrente a nosotros. Tenía tres ruedas adosadas a la pared, que son esas que vemos ahí. Tenía tres ruedas adosadas a la pared del edificio, que movían el fuelle, el martinete y el entorno de la herrería. En la segunda parte, aguas abajo, conocida como la caída de las tres ruedas, el canal estaba dividido en canalillos que alimentaban directamente a cada rueda hidráulica de 3,75 metros de diámetro, que en origen fueron cinco, ampliándose seguidamente a siete. Lo vemos aquí, en un esquema representado. Aquí nos encontramos tres ruedas que aprovechaban la fuerza hidráulica del agua del río Eresma, el cual venía por allí, del canal madre, que llaman. Venían a estos otros canales. El movimiento de estas ruedas accionaban el fuelle, el martinete y el torno. El mecanismo que hay en el interior, para acuñar las monedas. El mecanismo que hay en el interior, para acuñar las monedas. El mecanismo que hay en el interior, para acuñar las monedas. Gracias por ver el video. 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 Aquí vemos una esclusa del río Eresma, que está justo antes de la Real Casa de la Moneda, aquí en Segovia. Cuyo agua termina pasando por aquí. Ahí tenemos la casa de la Moneda de Segovia. Amigos, y aquí nos despedimos en el video de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Nos vemos en los próximos videos.